Concepción Morales es un salvadoreño beneficiario del estatus de protección temporal TPS y recorre Estados Unidos en el autobús Camino a la Justicia para pedir una solución permanente a su situación migratoria y a la de alrededor de 300.000 inmigrantes de cuatro países, después que el pasado 16 de septiembre la administración del presidente Donald Trump canceló el programa. Nosotros ya adoptamos este país como el nuestro y consideramos que es nuestro país, excepto que el documento no lo dice. Nosotros, pues ese atropello que hizo el presidente de acá recién y pues que le dieron la corte, la razón a él, es un atropello más, un golpe bajo. Seis días después de la cancelación, Morales se unió a un grupo de tepecianos y se embarcó en un autobús bautizado Libertad para emprender un recorrido que finalizará el próximo 13 de noviembre en Washington, tras las elecciones presidenciales. Ellos se apuestan a cambiar la situación de los cientos de miles de personas sin un estatus migratorio permanente. Llevamos tres mensajes con nosotros. El primero es que queremos residencia permanente ahora. El segundo mensaje es haciendo conciencia a la gente que el coronavirus es real, que hay que cuidarse. Es nuestra gente trabajadora, es nuestros tepecianos que están en primera línea trabajando como trabajadores esenciales, la gente que está en riesgo y es la gente que se está muriendo, porque nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos en casa, pues como la otra gente, ¿verdad?, que te quedan en casa, trabajan de casa, les pagan si no trabajan. Nosotros no, nosotros tenemos que ir a trabajar. El tercero es votar, votar y votar, porque estamos pasando una época, unos días cruciales en la historia de este país y estamos ya como a cinco semanas y creemos que no hay otra opción más que ir a votar y elegir a las personas que mejor representan los intereses de la clase trabajadora y los inmigrantes en este país. Nosotros, los tepecianos, pues prácticamente en este momento estamos en las manos de los ciudadanos de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!